Solamente es el 1%. No sé cómo van a explicar ustedes y como en cualquier ayuntamiento que solamente es el 1% lo que se increpa ahí, el 99% y eso les va a llevar a votar a los presupuestos. Pero tengo que indicarle varias cosas. Cuando ustedes vayan a votar hoy aquí no a estos presupuestos, que sepan lo que están votando. Se están votando en contra de un presupuesto de 166 millones. Un presupuesto que consolida el empleo público de esta ciudad. Un presupuesto, van a votar ustedes en contra de más de 2 millones de euros en becas desde los cero a la universidad. Van a votar ustedes en contra de 1.251.000 de atención benéfica existenciales a muchos ciudadanos de esta ciudad. Van a votar ustedes en contra de 1.200.000 en ayuda a la alimentación. Van a votar ustedes en contra de 590.000 euros en ayudas a comedor infantil. Van a votar ustedes en contra de 2 millones en ayudas a domicilio a personas necesitadas. Van a votar ustedes en contra de 264.000 en teleasistencia. Y van a votar ustedes en contra de cerca de 9.000 familias que de una forma directa o indirecta se ayudan desde este ayuntamiento ante la situación de crisis económica civil. Van a votar ustedes en contra de toda esa situación. Y van a votar ustedes en contra también de un plan de inversiones que es, en este caso, envidia de muchos ayuntamientos de nuestro mismo nivel de población. Van a votar ustedes en contra del tema de la mejora de la trama urbana de la ciudad con un cerca de 1.400.000 euros. Van a votar ustedes en contra de la remodelación de zonas interiores de esta ciudad de muchos barrios de Fuerna Brada. Van a votar ustedes en contra de ampliar el carril bici de nuestra ciudad para generar una M30. Van a votar en contra de instalaciones, de seguir mejorando las instalaciones deportivas de esta ciudad. Y van a votar ustedes en contra. Cuando ellos, estos señores de ciudadano, planteaban 300.000 euros para el tema industrial, aquí hay 800.000 euros. Sí, sí. Otra cosa es que usted no sepa cómo se trabaja un presupuesto que no lo sabe. Después de llevar ahí dos años, dos años, es más, tenía que pedir hoy que rectifique una cosa. Porque si no, me ha parecido muy grave lo que usted ha dicho. Muy grave. Y cuando en un discurso uno se acalora, tiene que tener la templanza de lo que dice. Usted ha dicho algo así como dietas de las parejas. Bueno, sí, 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 no, 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 cuidado. Ahí lo habrá usted en plural. Pues mire, lo de ese señor no lo sé lo que sería. Pero desde luego, del equipo de gobierno y del resto de la corporación, no. No. Y le voy a pedir ahora que también públicamente en algún momento se dirija a alguna situación que usted va a renunciar a las dietas que pide que se eliminen. Así que le pido que también se pronuncie, que usted renuncie a las dietas por asistencia a pleno y a comisión de las que usted achaca que son del equipo de gobierno. Cuando no es verdad, cuando son de los concejales y concejalas normalmente de la oposición que se les da por asistencia a pleno porque tendrán que dejar su trabajo o de comisión informativa para que eso no les signifique una pérdida y puedan hacer oposición. Bueno, o si usted quiere renunciar, lo dice y daremos orden, lógicamente, de eso. No quiera meternos al resto del equipo de gobierno que esta ciudad y este tipo de gobierno es de una austeridad y ustedes lo saben en comparación con otras administraciones públicas respecto al tema de las dietas. Porque si quiere, están publicadas. ¿De acuerdo? Así que mentiras ninguna. No se las admito a usted, por mucho que se quiera, a calorar en el tema del discurso. Y hombre, tan preocupado que está usted por el tema de la industria, ¿por qué ha votado usted de su grupo en la Asamblea de Madrid en contra de una propuesta de Fuenlabrada, concretamente, de rehabilitar las áreas industriales de la zona sur de Madrid, y concreto en Fuenlabrada, ¿por qué usted se ha votado en contra? Hombre, es que ya está bien, ya está bien. O sea, sus intervenciones, sus intervenciones es que está dejando en el centro a otra fuerza política de la derecha. Ustedes que ya quieren ocupar el espacio, ya sabemos de usted su procedencia política, pero eso no significa que vamos, que me han pedido aquí a soltar cosas que no se corresponden a la realidad. Usted no tiene ni idea de los presupuestos. Yo, en mi último presupuesto de esta ciudad, me voy a permitir, lo que también es, díselo. O sea, es que es verdad cuando confunde para qué se dedican unas partidas u otras, hombre, llevas tres años y medio o dos años, ya para qué hubiese aprendido. Y si no, pues a la escuela política de su partido. Pero, en fin, mire, y señores de ganar fue una orada. Se lo digo lo que les dice exactamente, lamento enormemente devolvérsela. Por cierto, felicidades por su cumpleaños. Lamento, lamento decirles esto, ¿no? Porque ni son chicha ni son limonada. O sea, en esta situación, o sea, en este aspecto. Entonces, es que, por más que les ayudamos, por más que se les ayudamos, es difícil, pero estarán ustedes de acuerdo que es un poco complicado que por dos cosas que nos pueda separar en cuanto a planteamiento, no lleguemos a un acuerdo para los presupuestos. Por eso les estoy diciendo que están votando ustedes en contra de un gran paquete social de esta ciudad. Por... Bueno, bien, de los barrios sepan todos los vecinos. Foros es una empresa de... Primero, aquello fue un... No fue un convenio, aquello fue un concurso público que se podían haber presentado cientos de empresas de este país que tenían todos los habores legales de que se puede hacer como ha hecho el Partido Popular, donde gobierna, con el tema de hospitales, que han sido empresas las que no hagan adjudicado. Han salido a concursos, yo estoy cuestionando el tema, lo estoy cuestionando la parte jurídica, y esa empresa ha invertido más de 16 millones de euros. Más de 16 millones de euros. Eso es lo que ha hecho Foro. O sea, una empresa que pierde en la ciudad más de 16 millones de euros, lógicamente tiene que tener una compensación, porque eso pasará a ser propiedad del ayuntamiento. ¿Me explico? ¿Y qué es lo que ocurre? Que es verdad que hay un problema que es el que se está intentando resolver, y no es fácil, porque cada uno tiene, lógicamente, sus intereses, es que de pronto nos encontramos, primero lo de los 400.000 euros, es porque empezó en septiembre. No sé si le recordarán. O sea, no lo ha dicho usted, lo ha dicho esto, que tampoco tiene ni idea de eso. ¿Me explico? Y por eso es menos, y parece que el salto es mayor. Pero nos encontramos con un problema añadido, que no interpreten ustedes que quiero echar barones fuera. De verdad que no. Pero condicionó fundamentalmente el hecho de que muchos ciudadanos fueran a la luz. Por lo cual, el tema del equilibrio económico se fue. Y fue, vuelvo a repetir, no quiero echar ningún barón fuera, fue el hecho de que de pronto en las medidas del 30 de diciembre del 2011, el gobierno de España, y vuelvo a repetir, no quiero echar, subió el IVA para los temas deportivos del 10 al 21%. Eso ha significado, lógicamente, que la situación de interés de muchos vecinos con esa subida está potente del IVA, pues lógicamente, ha detraído mucho de lo que la política del tema de equilibrio podría estar dando. Y eso es lo que estamos negociando en este momento. Más una determinada sentencia, creo que ha aumentado también el tema de este año, porque la cifra normal, normalizada, estaría en torno a los 700, 750 millones. Pero ha habido una remanente anterior que ha habido que corregirlo en este presupuesto. Si ustedes no se preocupen, que el próximo año estamos convencidos que, como nos hemos puesto a cero en esta situación, va a bajar considerablemente a pesar a parte de las negociaciones que podamos hacer. Y esta es la situación. Hay dos temas. Una empresa que invierte para una inversión en la ciudad de 16 millones que ha generado empleo también. Por otra parte, ha dado un servicio a los ciudadanos de esta ciudad que tienen la misma la misma posibilidad de otros ciudadanos que están en otras ciudades y por otra parte nos ha pillado ahí el tema que en este caso no quiero que se interprete vuelvo a repetir y echar valores. Y el subir en esta cantidad ha sido para corregir alguna sentencia anterior que ha venido a regular el tema y a poner el tema en cero. ¿Qué quiere decir esto? Pues fundamentalmente que por su mayo va a bajar al margen de lo que es la negociación que se tiene que llevar a cabo. Y el tema de la revista. Miren ustedes que todos los ayuntamientos tienen una revista. Todos. Todos. Si quieren le podemos pasar una colección de revistas de otros ayuntamientos ¿por qué el equipo de gobierno o escaneano se puede informar de cómo se mueve la ciudad? Pues creo que lo hacen todos y por lo tanto lo haremos. Si ustedes les hayan puesto el tema de mi nombre pues hombre es un honor agradezco en este caso. Pero claro si ustedes superan la realidad de cómo yo trabajé en el tema de la revista porque seguramente no me enteraban porque yo doy el visto bueno algunas cosas pero el resto no sobre todo el editorial si de ahí reconozco que interroigo bastante. Y termino Instituto de la Vivienda Pregúnteselo usted a muchas comunidades de vecinos de esta ciudad que han instalado ascensores que no tenían y lo ha gestionado el Instituto de la Vivienda por poner un ejemplo con las ayudas que se han dado que esas ustedes no las contemplan cuando plantean en su quitar muchos de los ascensores por cierto si a usted cuenta debe la Comunidad de Madrid que fue elaborada de la parte que tenía que poner la Comunidad de Madrid en los ascensores y si no por la estamos nosotros hemos pagado al día a los vecinos y quiere también hablarnos de eso en algún momento o la rehabilitación que también está es una gestión del propio Instituto Municipal de la Vivienda la rehabilitación de los bloques que ayuda a conseguir financiación por parte de las comunidades de vecinos si se lo quiere encargar eso pues mire usted mígaselo a los vecinos que no van a tener prácticamente una herramienta para poder gestionar y ayudar a que reciban una subvención en la rehabilitación de sus viviendas todo eso es lo que ustedes quieren suprimir la derecha de esta ciudad termino como creo que son unos buenos presupuestos que va a permitir que este ayuntamiento siga siendo un ayuntamiento saneado económicamente que va a permitir que sigamos pagando a nuestros proveedores en una media en torno a 15 días que va a permitir tener una de las mayores coberturas sociales que pueda tener una ciudad de nuestras mismas características que tiene un importante paquete de inversión para seguir mejorando los barrios y las infraestructuras de esta ciudad y a todo eso ustedes van a votar en contra solamente porque están en desacuerdo en el 1% de acuerdo y ahora vamos a pasar a votar definitivamente votos a favor aprobar definitivamente los presupuestos que regalas organismos autónomos y empresas públicas para 2018 votos a favor en contra de acuerdo